Barbie esconde sus curvas bajo el vestido de la Virgen de Luján, patrona de Argentina. Mientras, ¿quién representa a Jesús crucificado? Son obra de dos artistas plásticos de Rosario, en el norte argentino. Ambos organizan una exposición que provoca fuertes críticas de fieles de distintos credos. El año pasado, tuvieron que suspender la exhibición. Nosotros decidimos también que no era el momento apropiado, porque si esto no iban a leer lo que nosotros queríamos, que, como vos has visto, las imágenes tienen un respeto absoluto. Hemos seguido ortodoxamente a cada figura. Hemos leído de cada una de las figuras que hemos representado para representarla de esa forma sutil. No solo reproducen imágenes católicas reconocidas por la Iglesia, también íconos de canonizaciones populares como el gauchito Gil y la difunta Correa, con muchos seguidores en Argentina. Los artistas aseguran que sus creaciones no buscan producir ofensas. Lo peor fue que no fue agresivo, porque hay muchas obras que son agresivas de verdad, que han hecho, qué sé yo, o vírgenes desnudas, o en escenas sexuales. La muestra Barbie the Plastic Religion iniciará el próximo 17 de octubre en Buenos Aires. Para los creadores, se trata de una manifestación artística, una interpretación moderna de entidades santorales tradicionales. Gracias por ver el video.